Hidra es la mochila de hidratación diseñada por Orbea que nace con el sentido de acompañar al usuario en sus diferentes prácticas deportivas. Su diseño está basado en tres conceptos básicos, la ligereza, la adaptabilidad y la transpirabilidad. Todos ellos recogidos en dos modelos con dos capacidades, 4 litros y 12 litros. En Hidra empleamos materiales de gran calidad que garantizan la protección de contenido frente a condiciones externas a las que se pueda exponer como puede ser la lluvia o el barro. Estos materiales ocasionan asegurar la comodidad de los usuarios protegiendo las zonas del contacto con el cuerpo con materiales tras aspirables y cómodos. Con un diseño adaptable a cada fisionomía permite que cada usuario pueda adaptarlas según sus necesidades. Son varias las funcionalidades que ofrece Hidra y todas ellas están pensadas para favorecer el uso tanto sobre la bici como sobre el trekking o el trail running. Incorpora un depósito de 1,5 litros de fácil uso que permite la carga de agua de forma sencilla e incorpora detalles característicos para el buen uso durante la actividad. Todos estos elementos unidos a la premisa de que una buena hidratación es indispensable para una buena práctica deportiva hacen de Hidra a la compañera perfecta.